¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra... ...bienvenidos a Onda Mejía Televisión... ...ornada número 12 de la Primera División... ...y el Córdoba sigue sin ganar... ...y si ya no gana de la manera que lo hizo... ...en la tarde-noche de este domingo ante el Elche... ...no sé cuándo va a ganar el Córdoba un partido... ...en Primera División esta temporada... ...iba ganando por cero goles a dos en el Martínez Valero... ...y acabó pidiendo incluso la hora... ...faltaba media hora cuando iba ganando el Córdoba, cero a dos... ...el Elche le empató... ...y los últimos minutos pues fueron también un calvario... ...para el equipo de Miroslav Yuki... ...mucho que hablar en este programa, vamos a analizar... ...por qué no gana el Córdoba, por qué vuelve a dejar escapar una renta... ...y vuelve otra vez a no ganar un partido... ...analizaremos los cambios que sigue haciendo Yuki... ...estamos a finales de noviembre y se siguen haciendo probaturas... ...acertadas, no acertadas, para eso... ...están los expertos que tenemos en el plató en el día de hoy... ...en primer lugar, como siempre... ...Don Rafael Sedano, el profesor... ...muy buenas noches... ...mucho que hablar porque hubo cambios tácticos, hubo variantes... ...hay que analizar por qué el equipo no ganó... ...mucho que hablar, ¿verdad profesor? ...de todas maneras voy a empezar diciendo... ...que el problema del fútbol, quitando al Madrid y al Barcelona... ...y al Atlético de Madrid, es los goles... ...ese no lo tiene el Córdoba... ...el Córdoba, el Granada lleva seis goles, metido... ...y lleva tres puntos más, o cuatro... ...ese no es el problema del Córdoba, fíjate que es... ...lo difícil que es en fútbol meter gol... ...ese no es el problema del Córdoba... ...perdón... ...el problema del Córdoba es... ...su sistema defensivo... ...lo vamos a analizar a lo del programa... ...está también con nosotros un experto del Córdoba... ...y un experto también de la táctica... ...es entrenador en la Liga de Empresas, Javier Jiménez... ...vicepresidente de la Ciberpeña Córdoba Manía... ...muy buenas noches... ...buenas noches Rafa... ...y te tenemos también, antes de hablar de lo táctico... ...te tenemos también porque el próximo domingo... ...ya hay que hacer un llamamiento a la afición... ...tenéis una nueva campaña de recogida de alimentos, ¿verdad? ...sí, un año más pues... ...es la, digamos, la actividad más importante... ...que tenemos en nuestra peña... ...van ya 13 años con esta... ...la que lo vamos a hacer y nada... ...pues desde aquí hacer un... ...un llamamiento a la afición que... ...que como cada año que... ...que aporte su granito de arena... ...su... ...que se acuerde de... ...de la parte de su camiseta y su bufanda... ...que ponga al lado... ...su paquetito de arroz, de lentejas... ...de cualquier tipo de alimento no pedecedero... ...que se los mandaremos... ...a la gente del Sáhara... ...que seguro que... ...que lo apreciará mucho. Hablaremos también a lo largo del programa de ellos... ...una valoración, como aficionado... ...¿qué sensación te deja el partido de este domingo? ¿Sensación? Bueno, pues... ...el partido se puede... ...seguramente ahora Rafael lo analizará tácticamente... ...nos comentará todos los... ...todos los entresijos tácticos... ...pero muchas veces... ...muchas veces es algo más simple... ...yo lo que veo es que el equipo... ...hay ciertos jugadores que... ...que de verdad... ...les falta el nivel para... ...para poder jugar en primera división... ...no tienen ese nivel de primera división... ...y lastran al equipo... ...porque creo que en otras... ...en otras zonas del campo... ...tenemos calidad suficiente... ...como... ...como se demostró allá en la... ...la zona desde la media punta para arriba... ...con dos goles... ...con dos goles que hicimos de muchísima calidad... ...pero... ...pero atrás hay fallos defensivos que... ...ya yo creo que eso... ...va más allá de... ...de la organización táctica... ...fallos de calidad... ...fallos de... ...de... 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 ...de fallar las marcas... ...fallos de saber sacar la pelota jugada... ...muchas veces... ...eso está intrínseco en el jugador... ...y eso es que ya no se puede... ...no se puede ensayar... ...perdona, nunca se habla... ...se habla siempre mucho... ...se habla de la calidad ofensiva del futbolista... ...ese futbolista tiene mucha calidad ofensiva... ...ese futbolista tiene... ...pero nunca se habla... ...de la calidad ofensiva... ...nunca se habla de la calidad ofensiva... ...y existe una calidad ofensiva... ...como son... ...tener buen concepto... ...de la anticipación... ...tener buen concepto de la interceptación... ...tener buen concepto del cabeceo... ...del juego aéreo... ...de la velocidad... ...de la rapidez... ...de la concentración... ...todo eso son... ...aspectos defensivos... ...de la recuperación de balón... ...estos son aspectos defensivos... que marcan la calidad defensiva y la calidad, que es lo que ha querido decir aquí el compañero que la calidad defensiva del equipo deja mucho que desear en ciertos jugadores. De todo ello hablaremos a lo largo del programa, el Córdoba que sigue colista sigue sin ganar en la jornada 12 nuevo once de Yuki Fallo Garrafal e impropios de jugadores de primera división en esta categoría, de todo vamos a hablar a lo largo del programa, el reto del profesor Sedano, recuerden en Twitter el primero que responda en arroba rafaperalbo la pregunta que tiene preparada el profesor se sentará aquí con nosotros el próximo viernes para analizar el partido entre el Córdoba y el Villarreal Mucho de lo que hablaré en este programa, hemos hecho ya el preámbulo, damos paso a la publicidad y posteriormente entramos de lleno en materia informativa